Aquí les traemos otro corridazo, se llama 80 libras de mota y márquenle compa Kike Música Montamar y la ciudad, de California y el estado, el 17 de septiembre Los barcos me han agarrado, se cayeron a mi casa, me llevaron arrestado Santa Bárbara la ciudad, donde quisieron me llevar, porque ese día por la noche, en mi troca me encontraron 80 libras de mota, que ya estaban esperando Música Estábamos mis dos primos, también mis dos hermanos, esperando el comprador, que fuera por el encargo Pero nunca imaginamos, que nos pusieran un cuatro Ya llevaste un corrido, compadre Pecas, también para el Roderalejo, hasta el Meritito Tijuana, vale Música 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 Esta noche se pelaron, regresaron a la sierra, para seguir trabajando Porque los traeban en lista, ya los andaban buscando Música Arrestaron a Jesús, Alejandro y a su esposa, a los cuatro los llevaron, a la cárcel del condado Pero no por mucho tiempo, luego libre nos dejaron Música No pudieron comprobarlo Música 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 Música